...periodista de Arequito, de Arequito. Hola, señor Romero, Mauro Viale, buenas tardes. Ah, ¿qué tal, Mauro? Es un gusto, saludable. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué pasó? Esto que estamos hablando. Sí, sí, en realidad, usted sabe, Mauro, que Arequito, que es conocido en todo el país, bueno, por supuesto, por soledad, es una localidad de 7.000 habitantes, un pueblo pequeño, que está a 90 km de Rosario, un lugar tranquilo, aunque últimamente en la zona se ha sido afectada por hechos delictivos de estas características, pero en realidad nunca esperábamos, encontrarnos con la sorpresa, que esto iba a conmocionar hoy domingo a toda una comunidad. Yo estuve dialogando temprano con Omar Postoruti, el papá de su edad, quien me comentaba que, bueno, siendo aproximadamente la medianoche del sábado, él estaba en una habitación lejana, porque el predio es muy amplio, Mauro está a las afueras de la zona urbana de Arequito, en la ruta de 92, un periodo grande, donde hay dos, tres casas, donde vive soledad y la familia, y en otro lugar se encontraba Griselda, que es la esposa, se encontraban las nenas de soledad, y la chica del valle que la cuida. En un momento irrumpieron dos personas con cara cubierta, portando armas de fuego y de manera violenta, ingresaron y golpearon a Griselda, que es la mamá de su edad, en la boca, la lastimaron y la encerraron en el baño. Desde allí, ella pudo comunicarse con Omar, quien me contaba que rápidamente llegó allí, y bueno, vio cómo escapaban las dos personas, y bueno, en medio de la conmoción, teniendo en cuenta de que estaban ahí las pequeñas también ahí. Bueno, la señora fue trasladada al hospital local, donde se le hicieron algunos puntos de saturación, y luego volvió en torno a la familia. Así que durante toda la jornada, aquí el pueblo está conmocionado, la Policía de Científico se encuentra trabajando también en toda la región para tener algún inicio sobre el paradero de las personas que omitieron el efecto. ¿Ustedes suponen que fue un ataque al voleo, o que fueron directamente a la casa de Soledad Pastoruti? Bueno, esto no se puede saber, ha sido cierta. Lo cierto es que cuando ingresaron, ellos neutralizaron las cámaras de vigilancia, y también el equipo donde tenía el contenido, o sea que se lloró en el equipo por lo que se cubrieron para efectuar este hecho, ¿no? Bueno, muy bien, gracias.